Hola a todos, empezamos el capítulo dedicado a la gestión de usuarios en MySQL. A lo largo de este capítulo vamos a explicaros o vamos a describiros el sistema de control de acceso a un gestor MySQL. Vamos a explicaros cuáles son los niveles de privilegios que se pueden crear a los usuarios. Vamos para ello a utilizar los comandos que nos proporciona el lenguaje de control de datos de MySQL, los comandos GRAND, los comandos REVOC, los comandos CREDUSER, DRODUSER. Vamos a crear cuentas de usuarios con privilegios y sobre todo vamos a presentar ejemplos prácticos para que yendo de lo particular a lo general podréis vosotros especificar cualquier tipo de privilegio en los usuarios de un gestor. El índice que vamos a seguir de acuerdo a estos objetivos va a ser el de escribir, como digo, a analizar cómo se produce este acceso a un sistema gestor, vamos a crear usuarios del sistema, vamos a otorgarles privilegios y lo vamos a hacer a distintos niveles, a un nivel global, a un nivel de base de datos, a nivel de tabla y de especial importancia a nivel de rutina. Vamos a crear usuarios que van a poder sólo ejecutar determinados procedimientos almacenados en un gestor. Vamos también a aprender a revocar los privilegios de usuario y sobre todo, como decía, los objetivos vamos a presentar ejemplos prácticos para que yendo de lo particular a lo general podáis extraer vuestras conclusiones y podáis definir vuestros privilegios de forma particularizada. Es importante o muy importante comprender cómo se realiza el acceso a un gestor MySQL, un gestor de base de datos en general. Hay dos niveles en el acceso. Primer nivel. El primer nivel, el primer paso, primera fase, se produce la comprobación de la conexión. El cliente que hace de un gestor va a proporcionar su login, va a proporcionar una función de su password, no la password en claro, va a acceder desde una dirección IP y esta información el gestor la va a comprobar, la va a contrastar con la información que tiene en una base de datos determinada MySQL y en una tabla que se llama User. Después de esta comprobación, el usuario va a pasar a nivel 2 o no. En esta comprobación se comprueba si el usuario puede acceder desde una dirección IP, si el login es el que está registrado en esta tabla y si la función de la password que está mandando ese usuario está almacenada en esta tabla. Comentaros que este nivel 1, desde el punto de vista de la seguridad, es vulnerable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiero decir que en principio esta captura, perdón, en principio esta transmisión se puede capturar de una forma completamente sencilla, utilizando un capturador de tráfico tradicional, o sea, sin ninguna complejidad, de forma casi sin querer, podemos realizar una captura en el acceso. La password, eso sí, no se envía en claro, se envía un resumen, pero daría igual, porque aunque no mandemos la password, podemos suplantar al usuario legítimo, poniéndonos entre medias de la comunicación entre el cliente y el servidor. Es decir, el nivel 1 del acceso a un gestor, por defecto, es un nivel o una fase que es vulnerable. En el nivel 2 se realiza la comprobación de privilegios. Pues el usuario realizará una consulta y respecto de esa consulta se va a comprobar si ese usuario tiene privilegios de acceso. ¿Qué quiere decir privilegio de acceso? Bueno, respecto de ese usuario se va a consultar unas denominadas tablas de privilegios que están en la base de datos MySQL, son las llamadas tablas DB, tablas PREP, columnas PREP, procesos PREP, hay más, en las cuales se comprueba si ese usuario tiene el derecho a ejecutar una determinada consulta, por ejemplo, el acceso a una determinada columna o, por ejemplo, la ejecución de un determinado procedimiento al vacinado. Si esa consulta respecto a las tablas de privilegio es exitosa, ese usuario va a poder realizar esa consulta y, por consiguiente, el gestor va a responder a esa consulta con la información requerida. Daros cuenta que en este segundo nivel, al igual que el primer nivel, la comunicación es vulnerable. Quiere decirse que la petición que hace la query, que hace el usuario, el cliente, va completamente en claro. Y no solo eso. Después de la fase de nivel 1 y de nivel 2, viene la transferencia de información del gestor y esa transferencia también va en claro. Es decir, tanto el nivel 1 como el nivel 2 son vulnerables y lo que viene a continuación, que es la respuesta del gestor, también es una comunicación vulnerable. Todo, en principio, va en claro, aunque os pueda sorprender. Y os pondré un vídeo en el cual os voy a demostrar estas circunstancias. Podemos acceder a la información de los usuarios del sistema accediendo al contenido de la tabla User de la base de AtomaiSQL, si es que estamos habilitados. Si somos el root, podemos hacer select arcerisco fromaisql.user y veríamos los privilegios, los usuarios que están creados y si esos usuarios tienen privilegios globales. Si no tienen privilegios globales, deberíamos hacer las tablas específicas de privilegios y consultar qué privilegios específicos tiene ese usuario. En la máquina virtual que os hemos dejado, disponéis de un paquete que se llama SAM, el cual permite correr un gestor MySQL y a su vez permite arrancar un cliente administrativo que se llama phpMyAdmin, que os permite de manera sencilla acceder a los usuarios que están creados en el gestor. Pinchando la pestaña privilegios, ahí veríamos los usuarios que tenemos creados. Y si son usuarios que tienen todos los privilegios o no tienen todos los privilegios. Cuando aparece la palabra usaje, lo estáis viendo aquí, significa que su usuario no tiene privilegios globales. Pudiera tener un privilegio específico, pero desde luego no tiene los privilegios globales. ¿Cómo otorgamos privilegios a los usuarios que creamos en un gestor? Bueno, para ello utilizamos el lenguaje SQL. Es un lenguaje declarativo que nos permite especificar lo que queremos hacer, pero no el detalle de cómo lo queremos hacer. Sabemos que SQL tiene tres tipos de comandos. Unos primeros conjuntos de comandos se llama el lenguaje de definición de datos. Los comandos DDL son aquellos comandos que nos permiten crear tablas, modificarlas, borrarlas. El lenguaje denominado de manipulación de datos, bueno, que es el que más probablemente utilicemos, que es el que nos permite recuperar información de las tablas, comandos SELECT, o insertar, o borrar, o actualizar. Y un tercer conjunto de comandos que es el denominado lenguaje de control de datos, DCL, que son aquellos a los cuales nos vamos a dedicar en las próximas clases. Son los comandos que nos permiten establecer los privilegios de los usuarios, por ejemplo, el comando GRAND o el comando REVOC. El comando GRAND es el que nos permite otorgar privilegios. Dependiendo de la versión del gestor MySQL que tengamos, pues nos permite a su vez crear el usuario y otorgar privilegios. O, si estamos en otra versión, pues solo nos permite otorgar privilegios y no crear el usuario. En concreto, aunque esto esté investigado en el documento que os he dejado, en las versiones de los servidores MySQL y versiones 5, el comando GRAND permite hacer las dos cosas. La máquina virtual que os he manejado tiene un servidor MySQL de esta versión y con el comando GRAND podemos hacer las dos cosas. Crear el usuario y otorgarle privilegios. Las versiones más recientes, las versiones 8, pues ha decidido separar la creación del usuario del otorgamiento de privilegios. Por consiguiente, hay que crear el primer usuario y luego con el comando GRAND otorgarle privilegios. En la versión 5, que es la versión que aparece aquí especificada en este comando, vemos que tenemos esta cláusula que se llama REQUIRE. Es la que digo que la versión 8 está en el comando CREAR USER. Esa es la única diferencia. El comando GRAND permite otorgar privilegios. ¿Qué privilegios? Bueno, los que aparecen aquí especificados, que pueden ser cualesquiera que se os pudiera ocurrir. Es decir, privilegio de insertar en una columna, privilegio de leer en una columna, privilegio de ejecutar una subrutina. ¿Dónde otorgamos esos privilegios? ¿En qué base de datos? ¿A qué los otorgamos esos privilegios? ¿A qué usuario? ¿Cuál es la password de ese usuario respecto del cual estamos hablando? Bueno, aparecería especificada aquí. La password va aquí en claro o va a una función de la password. Se puede hacer de las dos formas. Respecto del usuario que creamos, queremos otorgarle algún servicio de seguridad. Bueno, si queremos otorgarle algún servicio de seguridad, deberíamos utilizar la cláusula REQUIRE. Si no queremos otorgarle servicio de seguridad, esta cláusula no la autorizaremos. ¿Queremos que el usuario pueda, a su vez, otorgar privilegios? Bueno, en ese caso tendremos que utilizar la cláusula WITH GRAND OPTIA. ¿Queremos que este usuario tenga algún requisito en el acceso? Bueno, pues entonces utilizamos la opción relativa a los recursos de acceso. ¿Cuántos recursos de acceso aparecen aquí especificados? ¿Cuántas queries por hora queremos que tenga ese usuario? ¿Cuántas máximas de conexiones? ¿Cuántas conexiones simultáneas queremos que tenga? Esto aparece aquí en esta opción. La cláusula REQUIRE para nosotros va a ser de especial importancia. Va a ser aquella que nos permita construir un acceso seguro. Utilizando un protocolo de seguridad que se llama SSL. Básicamente va a haber dos opciones. O bien requerimos que su usuario utilice el protocolo SSL. O bien queremos que su usuario utilice el protocolo SSL con autenticación de cliente. Es la cláusula XGINETORUG. Es evidente que también podemos especificar algunas condiciones adicionales de este protocolo. Bueno, ya comentaremos. Podemos especificar incluso cuál es el issuer del certificado que emite el usuario. O cuál es el SSL del certificado de la CEA. O qué familia de cifradores queremos utilizar. Todas estas opciones de seguridad van dentro de la cláusula REQUIRE. Os pongo el comando GRAND de otra manera para que parezca más cercano. Este sería el comando GRAND que tendríamos que proporcionar a un usuario al cual le otorgamos todos los privilegios. El que aparece aquí al principio. GRAND ALL. Un usuario que tiene todos los privilegios en todas las bases de datos, en todas las tablas, que se llama USER1, que accede desde el localhost. Y que tiene una password que está identificada por USER1. Este usuario además puede otorgar privilegios. Entonces tiene la cláusula WIG GRAND OPTION. Y si quisiéramos otorgar privilegios de seguridad o quisiéramos otorgar a este usuario la posibilidad de acceder con un protocolo de seguridad. Tendríamos que añadirle la cláusula REQUIRE. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos modificar este comando genérico o general? El que tuviera cabida todos los privilegios. ¿Cómo lo podemos modificar? ¿O cómo podríamos particularizarlo? Bueno, la cláusula ALL se puede particularizar en el privilegio específico que queremos de este usuario. Puede ser un SELECT, un INSERT en determinadas columnas, un UPDATE, un DELENTE, un CREATE. O puede ser un privilegio específico, por ejemplo, de EXECUTE, de ejecutar una determinada rutina. ¿Dónde vamos a aplicar los privilegios de este usuario? En todas las bases de datos, podría ser una opción o no, puede ser en una base de datos en todas las tablas. Por ejemplo, ventas.arcerisco. Esto significa que la vamos a aplicar en la base de datos ventas en todas las tablas. ¿A quién otorgamos el privilegio? A un usuario, ¿vale? Un usuario que tiene un login, usuario. ¿Qué accede? ¿Desde dónde? ¿Desde un equipo concreto? ¿O desde todos los sistemas posibles? En este caso, pondríamos un tanto por ciento. ¿O desde una dirección IP concreta? ¿Vale? ¿O desde el localhost? Ahí tendremos que especificar desde dónde accede ese usuario. Identify by es la contraseña. Esta contraseña puede ir en claro. Si se especifica tal cual, identify by, es que va en claro. Si nosotros este comando lo estamos ejecutando desde una máquina remota y ponemos la clave del usuario en password, esto es un riesgo de seguridad. Evidente. Este comando lo debemos ejecutar preferiblemente desde el localhost, donde tenemos nuestra base de datos. Y si lo hacemos de forma remota, este comando debería ir realizado por un usuario que tuviera la condición de acceso con un protocolo de seguridad. Porque si no, la password podría ser capturada en tránsito. Identify by podría ser también, en este comando, se permite también mandar la función de la password del usuario y no mandarla en claro. En cualquiera de los casos, aunque se mande la función, os decía hace un momento que alguien se puede poner entre medias y suplantar al usuario 1 o al root o al administrador que trata de acceder al gestor en ese momento. Muy grande noción es la posibilidad de que su usuario otorgue privilegios. Un usuario puede otorgar privilegios siempre y cuando pueda, es decir, pueda modificar hasta ahora de privilegios y hasta el nivel de privilegios de quien está otorgando los privilegios. Parece lógico. La cláusula RECOAD, como digo, fundamental para nosotros, debería ser para vosotros, para proporcionar servicios de seguridad en el acceso al gestor. La cláusula RECOAD, como digo, la cláusula RECOAD, Hmmm...